...Luziano Cruzco, que le ofrezco a continuación la palabra al señor diputado Don Florcita Alarcón. Tiene la palabra, diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Un tweet en medio me rondo una cancioncita en la cabeza que dice ¡El violador eres tú! Está girando por el mundo y esto me lleva a pensar que hay diferentes formas de violación de personas y también violación de países. Entonces, otra forma donde se revela la enorme incapacidad de no entender la realidad que estamos viviendo. Esta ley no alcanza ni siquiera el mínimo civilizatorio, se dijo acá. Nuestra ministra de trabajo que está presenta acá dijo el otro día que las AFP son excelentes como entidad financiera pero pésimas como previsión social. Y le creó. Bueno, el violador eres tú. Bueno, ¿y qué dice el jefe de gobierno que por 30 años no pagó sus tributos? Que su riqueza personal sube y sube y le enseñece porque no parece ver lo que está sucediendo. Además que parece muy conveniente ser presidente. Tranquilos, truquitos, trampas, les achica, todo muy válido para un especulador de bolsa. Que al final siempre gana, pero que eso no sirve para gobernar. Además, se dice que incluso cruzó su fortuna con un robo en un banco de talca. ¿Qué cosas se dicen? El pilar financiero debería ser para todos el 50% que dijo la nena Osandón y que empujó todo el Congreso menos uno. La nona. La nona, la nona. Sí, dije la nena. La diputada Osandón, que junto con su hermano, les habla a ustedes de la derecha social. Me parece un concepto lindo. Sí, se podría aprender en vez del tema de la derecha económica financiera. El gobierno se debería endeudar, como dice mi amigo Renato Garín. Si no es con la riqueza occidental, que se endeude con la riqueza oriental, con China. ¿Por qué no? Los chinos quieren venir para acá. Aunque Pompeo diga que hay que proteger los gobiernos latinoamericanos porque se lo pueden derrotar Cuba, Venezuela. Y tienen miedo a los chinos. Endeudarse con China, sí. Pero entregar esta ley, que ni siquiera llega al mínimo civilizatorio, nos hace seguir cantando. ¡La violadora eres tú! Gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias, señor diputado. Don Florcita Larcón. Le ofrezco la palabra al señor diputado Don Frank Sauerbach.